Bueno chicos hoy les vengo a demostrar lo que me pasó, en el GTA San Andreas, bueno como ven yo mate a un policía, le había disparado a la cabeza y al parecer, el carro seguía funcionando como si alguien lo manejara, pero como pueden ver nadie lo maneja porque el conductor está muerto, y yo me pregunto como puede ser esto si el conductor está muerto, yo solo veía como el carro del policía seguía contra mi, pero no podía subir a donde yo estaba, así que mejor baje y le disparé para que me quede. No se sacará de duda. ¿Cómo pueden ver nadie lo maneja? No, pero que está pasando, nunca me ha sucedido algo así. Y como ven no había nadie conduciendo, y pues esto fue algo muy loco lo que me pasó y espero que les haya gustado este video, y bueno si a ustedes le ha pasado algo así, háganmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, así que nos vemos adiós.